El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 26 de abril. El sistema frontal número 59 se asociará con un canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera y con una línea seca localizada en el norte de Coahuila, favoreciendo potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el noroeste y norte del país. Por otro lado, un canal de baja presión, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará la presencia de nublados con potencial de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas, mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe favorecerá el desarrollo de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá vientos del sur y sureste, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! Conagua